Música ¿Qué tal amigos? En este video vamos a hablar sobre FL RIG Este programa lo que hace es permitirnos compartir el puerto COM del equipo con varios programas en simultáneo ya sea el libro de guardia y a su vez el JTDX que ambos van a estar utilizando el CAT entonces con este programa podemos abrir y habilitar el CAT en todos los programas sin ningún problema de que nos diga que el puerto está ocupado yo les dejo en la descripción del video la página de donde lo descargan vamos a descargar este que dice 147 setup yo acá ya lo tengo descargado y lo tenía configurado pero lo voy a instalar de cero ya lo desinstalé para que lo configuremos juntos FL RIG 147 bueno, ahora se va a iniciar el programa y tenemos que empezar a configurar vamos a venir a... acá ponemos cerrar esto es porque no está configurado y acá empezamos a configurar bueno, yo en este caso voy a usar el 7300 así que vamos a bajar hice 7300 lo tengo en el puerto COM 5 una vez que hago esto pongo inicializar bueno ahí yo voy a mover el CAT ahí voy a mover la frecuencia ven como va variando me quiero fijar ahora vamos a cerrar acá y acá yo lo que voy a hacer ahora es abrir por ejemplo el JT de X bueno, acá yo abrí el JT de X y me está tirando el error típico porque yo lo tenía configurado directamente el USB a la PC ahora como lo tiene ocupado FL RIG al puerto no me permite abrir el JT de X así que vamos a reconfigurar y acá en vez de 7300 le voy a poner FL RIG después lo demás va a quedar igual sigo poniendo acá la opción por CAT y ahí ya tengo el programa funcionando acá yo lo que hice fue abrir el de la otra licencia le voy a poner configurar y como estoy usando FL RIG no voy a tener problema y voy a poder usar los dos a la vez como verán no me tiró ningún error de que está ocupado acá abrí la otra instancia con la otra licencia y está funcionando perfectamente acá estoy decodificando 34 estaciones vamos a ver acá 27 es lógico que haya una diferencia entre uno y otro así que bueno lo importante es que podemos usar los dos a la vez y si estamos en el mismo tiempo si estamos en los dos par o en los dos sin par yo acá me pongo en los dos par ven que acá estoy en par y en este estoy par yo puedo tranquilamente trabajar con los dos en simultáneo siempre y cuando respetemos el mismo tiempo acá como estoy tirándole a esta licencia que estaba en impar se me fue a impar entonces pongo impar acá lo ideal es trabajar de a uno por vez pero bueno también se puede trabajar con los dos en simultáneo yo prefiero trabajar de a uno a la vez ahí estamos con uno cop vamos acá está parado perfecto yo ahora les grabé todo con una pantalla pero si no teniendo dos dos monitores tienen uno en cada uno y listo bueno amigos eso es todo espero que les sirva el programita FLRIC y después en otro video vamos a ver cómo configurar para usarlo con el libro de guardia también será hasta la próxima chau chau 7-3